Hay libros que narran la vida de los santos, pero que no hacen mucho bien porque o exageran o presentan a los santos como seres raros. Por ejemplo, se decía que San Luis Gonzaga, cuando era bebito, ya era tan santo que los viernes ayunaba y por eso no lactaba del pecho de su madre. Imagínense ustedes, queridos hermanos, San Luis Gonzaga fue una persona normal, es el patrono de la juventud. Hoy estamos celebrando la memoria de San Luis Gonzaga. Murió a los 23 años, el año 1591. La santidad es para todos. Y los santos han sido personas normales, de carne y hueso, como tú y como yo, que han acogido la gracia de Dios y han entrado por la puerta estrecha. Hoy Jesús nos habla de la puerta estrecha. La puerta que lleva al cielo es estrecha, está abierta. Cristo la ha abierto con su muerte en la cruz y con su resurrección. Y esa puerta es estrecha porque hay que esforzarse. La puerta que lleva a la perdición es ancha. San Luis Gonzaga se esforzó por imitar a Jesús, acogiendo la gracia. Queridos hermanos, todos estamos llamados a la santidad. Y para ser santos, hay que estar en contacto con Dios. Por eso es fundamental que cuidemos nuestra oración. Hoy la primera lectura es un pasaje muy bonito de la Biblia que nos habla del poder de la oración. Vamos a meternos con la imaginación en la primera lectura. Los asirios ya han invadido el Reino del Norte. Nadie puede detenerlos. Humanamente hablando, nadie puede detener a los asirios. Senaquerí, rey de Asiria, amenaza al Reino del Norte. Le manda una carta a Ezequías. Y le dice, te voy a invadir. Y tu Dios no lo va a evitar. ¿Y qué hace Ezequías? ¿Qué es lo que hace, hermanos? Se pone a orar. Señor, tú has creado el cielo y la tierra. Señor, inclina tu oído, escúchame. Señor, abre tus ojos, mírame. Los asirios nos van a invadir. Muestra tu poder, Señor, para que todo el mundo sepa, Señor, que tú eres el único Dios. Y esta oración trae sus frutos. El profeta Isaías le dice al rey Ezequías que Dios salvará a la ciudad de Jerusalén. No será invadida por los asirios. Al contrario, Dios termina por exterminar a una gran cantidad de soldados asirios. Qué importante es la oración. La oración nos hace fuertes. La oración nos hace santos. San Luis González, desde pequeño, se caracterizó por ser una persona de oración. Queridos hermanos, San Luis González es modelo de castidad. Muchos dicen hoy, los jóvenes no pueden vivir la castidad. Si rezan, si se confiesan, si reciben la Eucaristía, si tienen amor a la Virgen, claro que sí. El contacto con Dios nos hace fuertes. Cuidemos el trato con Dios. No podemos ser santos si no cuidamos el trato con Dios. Y ese trato con Dios lleva a la acción, lleva a la caridad. San Luis González murió a los 23 años, como les he dicho. ¿Y alguien sabe de qué murió? San Luis González quería ser jesuita, de hecho entró a los jesuitas a los 14 años. y cuando estalló la peste en Roma, se puso a atender a los enfermos en un hospital. Y ahí se contagió y murió a los 23 años porque se preocupó de los demás. No fue indiferente a lo que estaba pasando en ese momento. Vivió la caridad en grado heroico. Y pudo vivir la caridad en grado heroico porque trataba a Dios. Queridos hermanos, aprendamos de los santos a acoger la gracia de Dios para entrar en esa puerta estrecha, pero que está abierta porque todos estamos llamados a la santidad. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, nuestra madre, que nos ayude para que, como lo hizo San Luis González, tratemos todos los días a Dios y ese trato con Dios se manifieste en que practicamos la caridad en grado heroico. Que así sea.